Estamos con Rogelio de Leonardi, maestro, riojano, dirigente sindical, comunista, poeta en su juventud, gran amante de la lectura y algunas otras cosas más. ¿Qué tal, Rogelio? Para el programa LIDRE les queremos, de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y víctima de la fusión política. Te saludo, José Schulman, desde acá, desde Buenos Aires. Hola José, ¿cómo te va? Tantas cosas compartidas, ¿no? Sí. Seguramente de eso también vamos a poder hablar. Así es. Me gustó realmente. Trabajé en la Asociación de Maestro y Profesor de la Fioca en los años 90 y siempre volviendo. Sí, sí. ¿Cuál fue tu primer primero de mayo? ¿Cuándo recuerdas que hayas ido a un primero de mayo? Qué difícil. Hemos vivido tanto, ¿no? No sé si podré recordar especialmente el primero, pero en general sí recuerdo, hablando de mi provincia, la provincia de La Rioja, uno tiene que decir que eran tan carentes de sentido que nos costó entenderlo y aprenderlo tal vez un poco más que en los grandes centros. Esto del primero de mayo. Primero, que sigue siendo acá en mi provincia un festejo, hasta que uno aprende que es un recordatorio de la lucha, que es un recordatorio de una forma no tan moderna de ajusticiar a los dirigentes sindicales lo que pasó en Chicago, donde con la horca terminaron con las ideas o creyeron terminar con las ideas y aparentemente solo terminaron con la vida de ocho camaradas, me voy a animar a decir, porque independientemente del partido en el que hayan militado, las ideas que hay quienes todavía sostenemos y en un terreno muy desparejo, es eso. Bueno, la experiencia que uno fue viviendo por estos días estamos queriendo recordar el mayo francés y muy posiblemente un correlato ineludible que fue el mayo del cordobazo en la Argentina. Yo no puedo asociar tampoco el cordobazo en la Argentina sin asociar lo que pasaba en el movimiento obrero universal por aquellos años, por aquella época y así de seguido. Yo no puedo dejar de recordar en esa enumeración si hablo de mayo del 69, que sería el mayo de la referencia histórica del cordobazo, bueno, que no fue solo el cordobazo, más allá de que la historia lo restringe el rosariazo, fue el correntinazo y así de seguido. Entonces se fueron generando condiciones. Qué importante fue aquella época donde además creíamos que podíamos instalar con fuerza lo del sindicalismo clasista o de liberación. Yo lo asocio mucho con Agustín Tosco cuando hablo del cordobazo. Entonces el sindicalismo de liberación, lo más parecido a lo que llamamos clasismo, tiene su historia también, y hay que decir paralelamente con eso que no, si vos me preguntabas, no ha tenido el desarrollo que justificaría tanto esfuerzo, tanta muerte, tanto asesinato, y que hoy todavía estemos discutiendo. Fíjate que en mi provincia hay un gremio que está convocando a una suerte de olimpiadas con motivo del primero de mayo. Pero paralelamente con esto tengo para decir que en mi provincia hemos armado un frente, así se llama, social, político, sindical, con los movimientos de base, con la economía popular por una parte, con los precarizados, porque hay señalamientos miles, no hay, no hay uno. Y que este año, en la plaza 25 de mayo de la ciudad de La Rioja, histórico lugar de concentración de las luchas, no puedo menos que recordar el riojanazo, que fue muy posterior al cordobazo, en esa plaza, y que yo mismo alguna vez, digo, bauticé, no sé, como esquina de la resistencia, precisamente la esquina que tú conoces, donde está ubicada la catedral de la ciudad de La Rioja, y la casa de gobierno al frente. Imaginémonos, estamos parados frente a la puerta de la casa de gobierno de estilo colonial, que fue incendiada por los manifestantes, cuando se nos quiso imponer la ley ómnibus, mirá qué casualidad en los nombres. No cambian nunca los muchachos. No cambian. Con un gobernador, hay que decirlo también de triste memoria, que fue don Bernabé Arnaudo. Bueno, esa esquina, esa puerta de la casa de gobierno de tipo colonial, fue quemada por los manifestantes, y bueno, tuvo reflejos que, si vos querés, para mi gusto, no fueron teniendo con el correr de los años, tanta reciprocidad como nos hubiera gustado que lo tengan, y tenemos que estar hoy, cuando hablamos con los compañeros, explicándoles que el sindicalismo burocrático dista mucho de este sindicalismo que, en todo caso, para decirlo de alguna manera, creo que por última vez se trató de aplicar en forma colectiva con el cordobazo. Si mal no recuerdo, tu primera responsabilidad fue asumir como delegado de base en 1966. Sí, sí, por ahí. En una escuela, y de ahí... ¿Qué año dijiste? 66. 66, sí, sí. Para no confundir con el golpe militar del 76, sí, sí. 1966 aproximadamente, efectivamente. Pues yo me recibo de maestro, soy de las últimas camadas de los conocidos como maestros normales nacionales de la Escuela Sarmientina. Yo me recibo en 1962, y aproximadamente por esa época, sí, sí, ya era delegado de escuela. Sí, sí. Y ahí se produce una gran asamblea y empezás a asumir responsabilidades. En esos años conociste a uno de los más grandes dirigentes de la educación popular, pero también del sindicalismo, ¿no? Que era Isauro Francisco Arancibia. ¿Qué podés contarle a los que no lo conocimos? Mira, parece... Sí, sí. Pasaron tantos años, ¿cierto? Sí, sí, siendo muchacho, joven. En esa época habíamos conformado el nucleamiento de gremios docentes de La Rioja, un rejunte propio de aquella época, de la época en que se armaban centros y convergíamos todos. A veces tarde nos dábamos cuenta de que no teníamos la misma concepción, que no teníamos la misma práctica. Constituimos lo que se llamó el nucleamiento del gremio docente de La Rioja, creo que era el nombre completo. Recuerdo la calle Santa Fe 725, ahí funcionó durante algún tiempo, donde llegó Francisco Isauro Arancibia en una camionetita modelo de la época, precarísima, me hace acordar un tanto y por muchas otras razones de lo que también podemos profundizar un cachito a la modestia con que actuaba y se movía Monseñor Enrique Angelelli, la pastoral social de la iglesia riojana. No era la iglesia que traicionaría y que fuera cómplice de aquel clásico golpe clérigo militar fascista del 24 de marzo del 76, 10 años antes. Ahí lo conocimos a Francisco Isauro Arancibia, que andaba en la construcción de algo anterior a la CETERA, que como su sigla lo indica, es Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Aquella era una confederación general de trabajadores cuyo nombre era CETERA, con G de gato. Hubo algunos gatos muy dañinos hasta hace poco, ¿no? Hasta llegaron al Poder Ejecutivo. CETERA fue una conformación anterior de gremios de provincias del noroeste argentino que tuvo, no sé, entre sus propulsores, no sé si más o menos a Isauro Arancibia, que fue asesinado el 24 de marzo de 1976. Unas páginas muy, muy bonitas que tiene la oruga sobre el pizarrón. Incluso de un ex camarameo, que siempre lo recuerdo, ¿no? Eduardo Rosenberg. Y fíjate en las connotaciones, ¿no? No sé si es un general de trabajadores de la educación anterior a la confederación CETERA en el noroeste argentino y tal vez no en los grandes centros del país. Estoy hablando de la provincia de Tucumán, de donde era dirigente Isauro. Bueno, la claridad conceptual de Isauro, que venía de lo que hoy nominamos como, ¿cómo le llamamos? A ver, nacionalismo popular, no sé. Revolucionario. Por ahí pomposamente le agregamos también lo de revolucionario. Bueno, Isauro fue un hombre muy comprometido y la característica que tuvo todo esto, que fue acercándonos más a estudiar, analizar la concepción. ¿Por qué será que elegimos en los prolegómenos de Huerta Grande que fundó CETERA? Sigo hablando del interior, en este caso de Córdoba. ¿Por qué será que nos erigimos como trabajadores de la educación y no como docentes? No exagero, tres días llevó el debate. ¿Por qué teníamos que ser trabajadores? Poca cosa. Pero aún hoy cuesta horrores que nuestros compañeros y compañeras identifiquen. Todo un ideal que si vos me preguntás, yo te tengo que decir, mira, lo más cercano que tuve, en todo caso, personal, así a flor de piel, fue lo de Isauro. Agrego, allá por la época del cordobazo, algunos contactos en Córdoba con camaradas que militaban en la Federación Universitaria Argentina o con camaradas que militaban en el gremio gráfico de Córdoba, incluido el propio Agustín Tosco, con quien pude compartir una oportunidad simplemente como delegado de escuela de La Rioja sin ningún título. Una tribuna, ya me acuerdo, una cooperativa por la avenida Maipú en Córdoba. Nunca más visité ese lugar. Son, en todo caso, mis primeras experiencias, mis primeros acercamientos. Después, bueno, fui descubriendo otras cuestiones de las que también podemos hablar, cómo se fue construyendo a través de la historia esto, sin tener un conocimiento tan pormenorizado. Pero es importante distinguir, en todo caso, este primero de mayo, que somos trabajadores y trabajadoras de la educación. Una primera pregunta más picante. Setera, efectivamente, lanza un gran desafío y propone asumirse como trabajadores de la educación. En estos días, la ex vicepresidenta de la Argentina ha insistido en que la, bueno, una de las principales causas de la crisis del sistema educativo son los propios maestros. Citó estadísticas que, a su vez, citó el gobernador de la provincia de Santa Fe y ahí aparece que el gran problema sería la inasistencia de los trabajadores de la educación a las escuelas sobre texto de enfermedades. ¿Qué, como dirigente de La Rioja, pero también como dirigente nacional, etcétera, qué opinión te merece esta, a su vez, opinión de Cristina Quintana? En verdad, más se parece a una provocación. O sea, por lo menos carece de, carece de entidad, carece de, no, no tiene elementos que justifiquen esto. Y yo creo que es una clara pretensión de ocultar el proceso de explotación, porque es una explotación capitalista la que vive él y la trabajadora de la educación cuando, por razones conocidas, no cubre un cargo docente reglamentario, la canasta básica o la canasta familiar. Familiar sería específicamente. Y tiene que trabajar en dos y tres lugares. Entonces, trabajar en dos o tres lugares produce más enfermedades de las que la burocracia sindical, que no trabaja, no conoce, y produce más deterioro y enfermedades que nuestra alta burguesía nacional y popular tampoco conoce, desconoce. Si pudiste llegar, gracias a la ayuda de tus padres, a la universidad y después vivir de tu profesión, y por qué no decirlo, después vivir de la función pública, por lo menos es un despropósito descalificar así a compañeros y compañeras que yo los veo a diario, que no es que no lleguen a fin de mes, no llegan a mediados de mes. Y lo que estamos viviendo hoy con el abandono de los medicamentos, porque tenemos un gobierno ya de nuevo tipo, tenemos el gobierno que algunos prefieren hacernos creer que es el que nos merecemos, de hecho que no es el que necesitamos. Yo creo que hay una actitud muy tramposa en todo esto. Y ya sucedió esto, parecido con el discurso de nuestra ex presidenta que tuvo que rebobinar después y desapareció el ataque. Ahora, lo que yo me tengo que preguntar, ¿tiene sentido hoy revivirlo sin conocimiento de las causas que lo provocan? O digo más, hasta dudo que sea desconocimiento de la ex presidenta de los argentinos. Creo que hay conocimiento. Lo que no hay es reconocimiento del salario de miseria que durante su propio gobierno recibimos los trabajadores y las trabajadoras de educación. Entonces, en conclusión, el docente que labura en un cargo cuatro horas reloj, porque entra a la escuela a las ocho y sale, no entra a la escuela a las ocho. Hay un libro de asistencia que si no entras diez minutos antes de las ocho, tenés el mismo castigo que tenés si te retirás diez minutos antes de las doce. Entonces yo contabilizo por lo menos cuatro horas y media. Pero ese docente que llega a la escuela no es el clásico empleado público. No es Javier Milei que debe estar terminando de darle de comer a los perros, ni creo, tampoco. No sirve ni para eso. ¿Y se va a dar clase? Tampoco. Entonces el docente que está a las ocho y media dando clase acaba de dejar a su hijo en esa o en otra escuela, acaba de articular y armar su vida para deshacerse de su hijo durante las cuatro horas y volver a retomarlo y volver a entrar en el turno tarde a las dos de la tarde. Hay que pedirle a estos políticos que se pregunten cómo hace un docente para pasar de un turno mañana al turno tarde con un mate cocido y un sándwich. Yo lo he visto a esto en mi provincia desde que me inicié en la docencia, sentados en la plaza 25 de mayo de la ciudad de La Rioja, escondiendo debajo del banco de plaza una botella de gaseosa y comiendo un sándwich a hurtadillas porque tenía que esperar la hora de retorno a su lugar en el interior porque no tenía colectivo y porque no tenía dónde dormir y porque no tenía dónde comer y así de seguido. Esto motivó lo que vos conoces de nuestra realidad, la sensibilidad que pusimos algunos para construir lo que es hoy o lo que son hoy los dos hoteles que tiene la Asociación de Maestros y Profesores. Pensando justamente en esa, es una actitud fraternal, una actitud solidaria que tenía que producirse. El que desconoce esto, lo desconoce porque quiere. Y yo creo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su momento tuvo que rebobinar. Me extraña muchísimo, si es que lo tomó ahora, que lo siga tomando con tanto desconocimiento de causa. Los maestros de sus hijos deben haber trabajado en dos y tres cargos para sobrevivir. En su provincia de origen y luego. No en su provincia de origen solamente. De manera que, para no ser tan duro, diría por lo menos que hay que descalificar esa opinión. Yo me juego por mis compañeros y mis compañeras. A lo largo de esta trayectoria has participado en la constitución de dos grandes entidades. Una es la Cetera y otra es la Central de Trabajadores Argentinos. A más de 30 años de la CTA, encontramos hoy que hay una CTA dividida, casi con los mismos sindicatos que se incorporaron hace unos 30 años, los trabajadores de la educación, los estatales, los judiciales, algunos pocos más. ¿Cuál es tu balance o tu opinión de cómo llegamos a esta situación de la CTA? Porque los otros días, conversando amablemente, fraternalmente, con Godoy, secretario de la CTA autónoma, que él plantea la unidad de las dos CTA, retrucaba que si no se construye un balance común o una síntesis de balance, difícilmente se podrá recuperar la unidad. Porque si no hay una, más o menos, una misma opinión sobre cómo llegamos hasta aquí, no imagino cómo podemos relanzar una CTA unificada, que personalmente creo que es casi el primer paso que necesitamos dar en el movimiento obrero, ¿no? Pero, bueno, desde tu participación desde adentro en la Dirección Nacional de CETERA, en la conducción de la CTA de La Rioja durante tantos años... Mira, yo creo que para reconstruir y demás, es muy probable que valga la receta primera, como vos dices, de hace 30 años. No hay proceso de unidad posible si no se da en la calle. Incluso lo que estamos diciendo desde mi propio partido, hoy, no hay que darle un minuto de tregua a mi ley. Bueno, ahí está la falla. Hemos dado un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y hoy estamos escuchando estos discursos conformistas que pretenden arreglar una situación que no tiene arreglo por la vía que se está dando, nuevamente con atenuantes. Vamos a lo práctico. Hace aproximadamente cuatro o cinco semanas se acrecentó en mi provincia el volumen del trabajo sindical que viene enriquecido por estas salidas a la calle. La CTA de los trabajadores en la provincia de La Rioja. Primero, que hoy cuenta con uno o dos gremios. No son más. ¿Dónde están los otros? Preguntémonos. En mi provincia, esos otros gremios están en la Confederación General de Trabajo. Como era poco una Confederación General de Trabajo, hace años que tenemos dos, y hace un año dos que tenemos tres. Todo este conglomerado que salió a la calle el 26 de enero junto con nosotros, se replegó cuando tuvimos que salir a defender la universidad pública. Se replegó una parte. No hay un pronunciamiento acerca del primero de mayo. Y nosotros hemos avanzado acá, lo que yo puedo llamar los partidos de izquierda revolucionaria, incluido mi partido, el Partido Comunista. Estamos confluyendo en reuniones periódicas, de discusión y de debate. A veces son duros los debates, a veces poco menos. Buscando consensos para seguir adelante. Más allá del canto de sirenas de los propios gobiernos de las provincias del Norte Grande, cuya primera y básica aspiración es disputarle en la entrega de los recursos naturales a un tal Javier Milei. Entra, sindicales que hay en La Rioja, sigan firmando periódicamente solicitadas de apoyo a la gestión del gobierno provincial. No hay futuro posible. Mientras se siga sosteniendo un proceso no autocrítico, ni siquiera de crítica, tienen que hacer esos compañeros una autocrítica. Acá pasó sin pena ni gloria la presencia, me enteré por el diario, porque acá hay un diario, me enteré por el diario de la presencia de Rodolfo Daer hace pocos días, visitando a su sindicato. ¿Puede ser tamaña la orfandad en que se encuentra esa burocracia sindical? Y sí, evidentemente sí. Vino a compartir, no sé, porque no pueden reunirse las CGT. Bueno, hemos conseguido que movilicen el 26 de enero. Yo he tenido un gesto, he participado con nuestra gente. Cuando torcieron el destino de la movilización que era la Plaza 25 de Mayo, como allí seguramente estaba la izquierda, debieron el camino y terminaron acá en una esquina céntrica del Banco Rioja, a media cuadra de la CGT oficial. Destruyeron toda la expectativa que había para construir la unidad. Entonces, en boca de ellos el proceso de unidad es imposible. Por eso me animo a decir, y respetando la opinión del compañero Cachorro Godoy, a quien no tengo el gusto de frecuentarlo, en fin, ¿no? Las condiciones las debemos crear. Y yo por momentos observo y creo, y deliberadamente lo digo, que es muy probable que se esté haciendo más esfuerzo desde ese conglomerado que desde el propio nuestro, donde yo tengo participación y protagonismo. A través de la confederación que me nuclea a mí, que es la CETER, que tiene un mérito. Al ser central de trabajadores, tiene el mérito de que cada entidad de base es autónoma. Y lo es así desde su nacimiento. Y yo creo que hay que defender esa matriz, porque eso es lo que me permite a mí poner en práctica el sindicalismo clasista y de liberación, teniendo en cuenta todo un proceso que está muy bien delineado por el compañero Agustín Tosco, precisamente en la época del cordobazo y lo que le costó su propia libertad, su enfermedad y su temprana muerte, lamentablemente. Yo creo que hay más condiciones de las que parece y que están sujetando a los compañeros y a las compañeras para que no salgamos a la calle. Esto nos puede decir todo un montón de cosas. Se puede partir de esto o no, pero en la mañana de hoy hemos ratificado en la vía pública, en conferencia de prensa, frente al local de ATE, La Rioja, ATE, CETE Autónoma, el gremio que estuvo acompañando. Es el gremio de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, sindicato de la CTA de los trabajadores. Yo, te confieso, independientemente de lo que haga nuestra dirigencia, trato de ser leal a los principios que he sustentado desde esas mocedades que vos te tomaste el trabajo de repetir. Entonces, el día miércoles, en la ciudad de La Rioja, en la plaza 25 de mayo, va a funcionar una olla popular y allí vamos a estar realizando de las diez y media de la mañana un plenario de trabajadores. Yo diría de trabajadores como uno, de trabajadores con autonomía de pensamientos de trabajadores que no se rigen por los mandatos partidarios de turno y que es muy probable, es muy posible que no estén presentes las CGT. Ojalá estuvieran, ojalá me dé yo con esa sorpresa. Si no hay un proceso de unidad en la lucha, primer paso, seguido de un proceso de unidad y debate entre iguales, no entre desiguales, no se va a dar la unidad conceptualmente necesaria para que todos y todas tengamos el mismo sentir y el mismo parecer. En una provincia muy difícil, porque acá, trabajadores y trabajadoras de la educación de mi propio sindicato, han votado en un 70% a Javier Milei. Vos lo conoces porque conoces parte de la historia de MP, vos sos autor del libro La Rioja que resiste. Esta experiencia tiene y pretende tener la misma fortaleza y atiende el mismo desafío que aquella recordación que estás haciendo vos de este militante comunista, clasista, desde por lo menos 1966. Ojalá esto fructifique. Tenemos la mejor disposición. Si prospera esta nueva experiencia, ahora, si alguien afloja, que no seamos nosotros, que dejemos de mirarnos de soslayo. Dejé para lo último una pregunta que me parece que apunta al futuro, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en agosto con el congreso que propicia la AMP, la educación popular, pensamiento crítico, América? ¿Qué puede contarnos desde ahora? Vea, nosotros estamos muy entusiasmados, y te digo, extrañadísimos de que no se esté dando en otros puntos. Una cosa tan sencilla como haber escuchado de los compañeros defensores de la República Bolivariana, hoy, recuperando los atributos de la batalla de Ayacucho de hace 200 años. En diciembre se cumplen 200 años. Entonces, no podía ser de otra manera. El decimoprimer Congreso Internacional Popular de Defensa de la Escuela Pública de AMP en La Rioja, República Argentina, no puede estar ausente de lo que es el año 2024 como año de la soberanía, porque entendemos que la batalla de Ayacucho posibilitó un destete que creíamos que era definitivo. Efectivamente, no fue definitivo, pero es considerado el año de la soberanía, por los 200 años de esa importante batalla, y tenemos, entre otros, un compromiso que esperamos que pueda concretarse, que sería la presencia de la directora del Museo Sucre de Venezuela, para recordarnos qué significó esa batalla, cuál fue lo desigual o lo igual, cuál fue el terreno fácil en que seguramente se desarrolló, porque nuestros pueblos siempre han tenido terreno fácil, nunca han sacrificado nada. Lo digo en términos de ese Congreso tiene que estar insuflado del pensamiento crítico, se hace en el marco del movimiento pedagógico latinoamericano, del que nos cuesta tanto hablar, que le cuesta tanto hablar a las centrales de trabajadores, también de la educación, tenemos que tener, y el realce que puede tener eso, fíjate el alcance que va a tener, van a funcionar comisiones, hay tres ejes y comisiones, da lugar para tratar soberanía territorial. Malvinas, se hizo la bandera norteamericana con una bandera argentina mediasta en la Antártida Argentina, fruto del trabajo del traidor a la patria, Javier Milei. Estuvo presente la generala Richardson, cumpliendo este convenir, este mesiánico reclamo, con semejante especimen en la Casa Rosada. ¿Cómo no vamos a repudiar todo esto cuando la Patagonia está más en juego que antes, cuando el río Paraná ya dieron a todas y cada una de las cuestiones que sé que están haciendo muy sacrificadamente muchos de mis compañeros? No puedo participar en todas. ¿Cómo no defender ese río Paraná que está entregado hace décadas en la Argentina? Recalco, décadas. Que no aparezcan hoy salvadores de la patria que digan durante mi gobierno, no, durante tu gobierno se fugó toda la riqueza de la República Argentina. Hay asambleas por la vida, hasta el inocente nombre de una, digo inocente, figurativamente, el nombre de una de estas asociaciones, de esta gente que defiende la naturaleza, que tiene el nombre de mujeres defensoras de la Guita del Famatina. Ojalá triunfen todas estas cuestiones porque la soberanía territorial la vamos a poner de manifiesto no solo con Malvina. Vamos a rescatar la solidaridad con el pueblo hermano de Cuba y todas las causas justas de América Latina. Vamos a reivindicar la revolución bolivariana con la presencia de la presidenta del Museo Sucre. Vamos a trabajar soberanía alimentaria para que sepan quienes reniegan de la escuela pública, quienes critican a los maestros y maestras de la escuela pública, que llegan sin desayunar a veces a dar clase a sus alumnos, para que entiendan lo que es un comedor escolar. Lo que es una taza de leche, no de leche, de mate cocido, lo que es la soberanía energética, que sepan lo que significa que los gobiernos han triplicado y cuadruplicado la boleta de luz de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Y así de seguido. Soberanías para defender. Hay montones. Me diste un precioso pie para destacarlo. Esto es en la provincia de La Rioja el 16 y 17 de agosto de este año. Y ojalá esto tenga todos estos pasos que venimos viendo. Yo los comparo con el acierto incuestionable de Agustín Tosco particularmente, que del que más pude aprender, de la autonomía de los partidos políticos, del movimiento obrero, de la autonomía de la patronal y de la autonomía de gobierno, mientras estos dirigentes de la CGT sigan rindiéndole pleitesía, hoy a este gobernante, ayer al otro y al otro y al otro, estamos en el horno. Me parece que es un momento exacto para reivindicar el clasismo revolucionario. Muchas gracias, Rogelio. El programa Libre les Queremos se transforma desde ahora en un multiplicador de la información sobre el Congreso, en defensa de la escuela, en defensa de la soberanía. Y bueno, te cuento que el 6, 7 y 8 de junio, la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, se reunirá en Caracas, dará a conocer un nuevo manifiesto vinculando la lucha por los derechos humanos al antiimperialismo. Esperemos, si todo sale bien, que podamos estar ahí en La Rioja para contarles del encuentro y para apoyar este Congreso. Ahí te vamos y los vamos a esperar. Mete un bocadillo. No en vano, entonces, el lugar de militancia de los comunistas en la República Argentina se llama Corriente Nacional Agustín Tosco. Termino brevísimo. Esto comienza a tomar cuerpo en mi concepto. Soy un dirigente comunista al frente de un sindicato. Tal vez nos diga algo. Por todos los que se reivindican desde otros sellos políticos, en búsqueda de la unidad más férrea posible para desterrar el imperialismo, la burguesía, la oligarquía y todos los que pretenden invocar el nombre de los trabajadores y el pueblo para acomodarse. Muchas gracias, José. Y bueno, estamos a disposición de ustedes. Ha sido un gusto.